No, no No, no Es que mira, si tú te ríes, yo me río Si tú no te ríes, yo no me río Me estoy cagando Mira, mira, mira 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 Mi Mi La de su barra un bolset de un mal set que cabeza más grande como pienso yo voy a decir yo voy a decir yo me llamo a ver y tuve un accidente lío nos cae un barrio en la cabeza mi mamá es que no se ríe ok ok yo voy a tratar de moresiva hace rato ven que cabeza tengo